¡Suscríbete al canal! Acá hace un momento Hemos dicho yo soy mejor que este y los otros No pana, no hay que ser así No loco Y eso gente, y eso Si, nos matamos un hacker loco Yo sé que Focus le tiró a Mr. Steven Pero que ellos O sea, mira, le explico Que ellos arreglen sus problemas entre ellos loco Pero que Steven nunca respalde a su equipo loco Eso es lo peor que puede hacer Porque él respalda a su equipo Yo no le tengo ni una bronca a Steven Pero si no que él No sea así loco No respalda a su equipo ¿Saben por qué? Porque él respalda Él cuando respalda a su equipo Toda la gente y todos los tegan le tiran a él ¿Por qué? Porque él respalda a su equipo Si él no respaldaría a su equipo Él nunca hubiera sido criticado Así nomás se lo digo gente Él por su equipo lo respalda Y por eso es que le llenan Todos los mejores jugadores que están en la región Le tienen bronca Todos los tegan, todo Y es así gente Así nomás le digo Pero si él Hubiera hecho Como por decir No hubiera tirado nada A él nadie le hubiera tenido bronca Gente así nomás le digo Él no hubiera tenido bronca con nadie Y eso loco Que si él cuando respalda a su equipo Es cuando se tiran hate Que dice que es ser mejores Porque su equipo es el que hace todo eso No él Y si él hace eso Que se yo Depende Ahí la gente todo ve loco Yo nunca he visto Diciendo Steven es el mejor Le ganó a toda la región Y yo no entiendo Por qué ayer Steven dice Somos los mejores de PP De PP Amigo eso es lo peor Que uno puede decir Ser creído loco Así nomás loco Hay que tener Un poco De 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 razón por ahí loco No hay que ser así loco Así nomás le digo Y si tanto se llama Ser mejor loco Que lo demuestre Buscándole uno versus uno A todos los Todos los de la región Y ahí decirse Ah si Soy el mejor Y tanto tanto Ahí le puedo decir Ah sos el mejor Y punto loco Pero no Que no la había tanto Unos cuatro versus cuatro Loco Ayer yo estaba feliz ¿Saben por qué gente? Porque yo cuando Yo Escúchenme una cosa Yo Marco Pintia y Garza Estábamos perdiendo 5-1 Eso acepto Estábamos perdiendo Pero Pero que hicimos Le dije yo a Marco Marco Garza Pintia Loco Demostremos que nosotros Tenemos mi nivel Y ellos me dijeron Ya Y por eso fue que La casi Por casi la remontamos Si no fuera por esa Por arriba Que ellos no hubieran esperado La hubiéramos ganado Loco Bueno La cuestión La segunda La segunda Se me fue el internet Y yo pensé Que como él Todo buena onda Hubiera dicho Eh Bueno Nos vamos a eliminar Y tanto tanto Y pan Loco Y la tercera Yo me salgo El este No quieren jugar Lo verso Bueno Yo me voy a descansar Digo Y de la nada Entro a Instagram Porque a mi me gusta ver El este Loco Y me etiquetan Que Steve Anda hablando De macreros Que no se que mas Loco No se porque Se mete el con la PC El día que El man que se meta Con la PC Se mete conmigo Así lo he dicho Simple y sencillo En la historia Publica en lo que sea Pero el día que se meten Con las PC Se meten conmigo Porque yo siempre Lo voy a respaldar A cualquier PC Utilice o no utilice Porque yo no Yo no utilizo Esa Eso de macro O eso de programa Yo no lo utilizo Loco Y si él está hablando De un macrero O de una PC Está hablando de mi Man Así nomas se lo digo Y el único Que estuvo jugando El 4 vs 4 Fui yo Loco No entiendo Por qué es así Ese man Loco Así nomas le digo Gente Que mal que sean Así Loco Si lo hizo No hable Por qué Amigo Fui el único Que jugó El 4 vs 4 En God Vs 320 Loco No fue No fue otra Más Y eso Y todo Y todo el Y todo el mundo Sabe Que es alta Indirecta Loco Si man Loco Que pasa Que sean así La gente Loco Si Yo sé Que fue Foco El que Empezó Y toda Esa bronca Pero Que ellos Solucionen Entre ellos Dos Loco No sé Por qué Meten A la PC Al Thean O el 4 vs 4 Si tienen El problema Los dos Lo demuestran Que lo Que se Que se yo Que se tiren Uno vs Uno Y fue Pero mal Ahí Que se metan Con los Thean Que se metan Con los otros Eso es lo peor Loco A mi no me gusta Buscar polémica Es lo peor A mi nunca Me va a ver Subir un video De que Que yo le estoy tirando A este jugador Que lo este No no A mi no me gusta Ser esa persona A mi no me gusta Subir Por mi propio Elfuerzo Por mi propio Este No no me gusta Eso Y eso gente Cada uno tiene Obvio su contenido Pero a mi no me gusta Eso loco Crear polémica Según el dice Lo peor es que me dice Lo peor es que veo Que el dice Que no quiere crear Polémica Y es lo peor Que hace loco No se da cuenta El mismo Que el hace La peor polémica Del mundo Tirando a los De PC Que utiliza Macro Yo solo le voy a decir Una cosa Man Con esto Acabo todo esto Acá Si el man Tira otro De PC Tanto como dicen Acá en los comentarios Que diga el nombre Que diga el nombre Loco Así más sencillo Que diga el nombre Este de PC Es macrero Man Pero que no Que no meta PC así O sea Decir Macreros O algo por ahí Porque es obvio Que nos está incluyendo A todos Loco A mi A Paraguay A Luay A quien sea Man Nos está incluyendo A todos Y la gente Dice Ah mira Si está incluyendo Alguien de PC Nos van a tirar Después Siempre va a venir Un rata por acá Y va a decir Loco Sos un macrero Que tanto tanto Y por qué Porque el otro man Anda hablando Que nosotros somos Macreros Y toda esa onda Loco Si tiene un problema De un Como les puedo decir Si tiene un problema De uno de PC Que se lo diga A él Loco Que diga su nombre Bueno Por decir Quien sea Ya supongamos Yo digamos Que diga el nombre Aquí le es un macrer Y fun Pero que no diga Macreros O algo Loco Porque nos está incluyendo A nosotros Man Así nomás Se lo digo A todos A todos Literalmente A todos Los de PC Estaba hablando De Destroy No Destroy No utiliza Macro Es que gente Miren Escuchen Una cosa Por eso le digo Voy a traerle La configuración Y le voy a explicar Como es Literalmente Para jugar en PC Ya quiero traerme Las configuraciones Y todo eso Para ver Como es Para que ustedes Entiendan muy bien Que es jugar en PC Y como se debe jugar Hay dos funciones Que es suspensor Y hay otra Que es 360 Que cuando vos Das el 360 La sensibilidad Se renueva Y dan los tiros Puros rojitos Los que no saben Jugar en PC No No hablen No hablen loco Porque ustedes Nunca han probado Una PC Y nada de eso Que paja Que sean así Así nomas Se lo digo Que paja Que sean así Loco Cuando vos das Este 360 Tu sensibilidad Se renueva Y das todo Rojito Loco Si nunca han probado Una PC No hablen Así nomas Le digo Man Que paja Que sean así En serio Así nomas Le digo Loco Es feo Loco Pero yo lo digo Con hombre Porque yo soy Hombre O sea Yo se lo digo De frente Y se lo digo Digamos Es tanto Tanto Y tanto Tanto Y tanto Tanto Pero que paja Que diga Macreros Eso es feo Gente Así nomas Le digo Es feo Loco Porque andan Insinuando A todos Los de PC Y eso Le digo Gente Que paja Que sean así Algunos Si tiene Problemas Con uno Que se lo diga Con el nombre Y ya Por decir Si alguno Están diciendo Que habla De destroy Que diga Que destroy Utiliza Macro Y punto Loco No se Por que Utiliza Y dice Macrero O sea Me va a decir Una cosa Gente Si el andan Insinuando Macrero Yo creo Que puni Debe ser Un macrero Igual Loco Porque Dice PC Es como Si yo Incluyo A todos Los de Móvil Los de Móvil Son Macreros Estoy Incluyendo A todos Literalmente Loco Y eso Gente No quiero Tener Ni un problema Con nadie Pero Que este Que diga Si el quiere Crear Polémico Que se yo Que lo diga Con nombre Y ya Y ahí Todos vamos A saber Ah Mira a este Le está Tirando Y punto Y punto Loco Que paja Que sea Sisma En serio No no Yo ayer Yo ayer Estaba Contente Estaba Feliz Porque Me encantó El Verso Que nos Tiramos 4 Verso 4 Y Que se yo La segunda partida Justo se me fue El este Loco El internet Y Andaba un poco triste Porque quería jugar Loco Le da miedo Decir Porque lo calla Debe ser Man Debe ser Por eso Debe ser Que tiene miedo De Decir el nombre Porque segurito El man Le va a tirar PVP Y ahí Se calla la boca Por eso No hay que ser así Loco No hay que hablar De nadie Por eso A mi no me gusta Tener problema Con nadie Por eso A mi no me gusta Decir Por decir Mi amigo Jonas Jonas Un macrero Tanto Tanto No Porque quizás El man Se enoja Y me dice Bueno Te tiro PVP Uno Verso Uno Y te voy a respetar Los rangos Y te callo De una Y eso De tener miedo Es por eso De tirar Así Indirecta Yo sé que no Le voy a dar Bola Porque Hay muchos Manes Que muchos Joden Loco Por 320 Tanto 320 Si usted Apoya 320 Está bien Loco Pero no No Que sea así Un man Que venga A tirar Los de PC O los de Móvil Que no sé Qué más Y los otros Que pasa Que sean así Man En serio Siempre Siempre Lo demuestra El nivel Dice Yo sé Todo bien Sino que Que diga Con nombre Algo Y lo peor Es que Yo cuando Entré Al Thean De Steven Todo bien Me llevaba Bien Con todo Daba Lo mejor Por el Thean Y yo Me salí De la mejor Por ahí Pero Que pasa Que sean así Loco Que Anden tirando Indirecto De macreros Que no sé Qué más Los God Son macreros No sé Qué más Si Yo me acuerdo Cuando estaba En Thean Si Yo soy Sincero Gente Yo soy Sincero Yo no tengo Ni un problema Sino que Cuando tire A alguien Pues Díganle Que Con su nombre Pana Y ya Yo me acuerdo Cuando estaba En Thean Y daba Lo mejor Loco Daba Lo mejor Y fue Digamos No Me salí La mejor Con Con el Thean Bueno Y Y Ya Digamos No No tuve Ni un Problema Para Que Pero feo Que sean Así las personas Loco Que cuando Alguien Le sale Cualquier cosa Te anden Tirando Y no Ay Man Loco Los Hackean Bueno Ya fue Yo voy a dejar De hablar De eso Solo que Quiero tomar En claro Nada más Que si quiere Tener problemas Con alguien Pues que Lo diga Con su nombre Y Y no ande Tirando Indirecto Eso Nomás Para Bueno La cuestión Vamos Vamos a entrenar La partida A ver Que sale Que sale Y no Yo Lo Hay Lo 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 ¡Suscríbete!